Buenas tardes, bienvenidos otra vez a su sector Memorias en la Oscuridad. Esta vez hablaremos de la leyenda del Parque Laikakota. Acompañenme. ¿Sabes? Ya que perdiste en el juego de viar, ¿me debes una apuesta? Claro que sí. ¿Qué apuesta quieres que hagas? Sabes que yo me atrevo a todo. Como te atreves a todo, ¿te atreverías a quedarte en el Parque Laikakota? Claro que sí. ¿Cuándo quieres que lo haga? Ya que no tienes miedo a nada, quiero que lo hagas hoy. Claro, sí. Bueno, te acompaño para ver que no te escapas. Ya, pues yo me atrevo a todo. Vamos. Bueno, mi amigo Zamiro, ya estamos aquí. Espero que no te acobardes. No, sabes que no soy ningún cobarde. Voy a estar hasta que salga el sol. Bueno, nos vemos mañana. Te dejo mi chamarra. Espero que no te encuentres con los fantasmas. Listo. Ya, hermanazo. Chao. Ahora, ¿dónde podría esconderme? Necesito que los guardias ni el portero no me vean en mi escondite. Pero primero iré a comprarme algo para comer. Cacerita, ¿me puede vender unas galletas o pipocas o dulces? Claro que sí, Cacerito. Tengo todo lo que usted ve. ¿Dónde está pipocas? Ya. Cacerita, ¿a qué hora abren y a qué hora cierran el parque? Ah, la entrada es de las nueve. Se cierra hasta las seis de la tarde. Ya. Gracias, Cacerita. Gracias. Uy, qué frío que hace. Mejor me abrigo. Antes que me desfríe. Uy, qué frío. Qué frío, qué frío. ¿Qué hora es? Uy, qué lento pasa la hora. Ya quiero que amanezca. Mejor comer, ¿eh? Cozio, cozio. Hasta aquí. Suéltame, suéltame. Señor, señor, qué bueno que apareció. Estoy muy asustado. Tranquilo, hijo. ¿Qué pasó, joven? Fue horrible, fue horrible. Me persiguieron las personas. Ve, ve. He escuchado sobre esto antes. Ah, en este lugar suceden cosas muy horribles y se escuchan cosas espantantes. Esto pasó en la Revolución Nacional de 1952. Vamos a mi humilde casa. Por favor, señor. Te voy a cuidar. Soy asustado. Ramiro había vivido una experiencia horrible con los milicianos. Esto pasó en la Revolución de 1952, cuando los refugiados se desguardaban con los gobiernos militares en este lugar. Y esto fue Memorias en Oscuridad. Y esto fue Memorias en Oscuridad.